Después de estar separados por un par de semanas, Angélique Boyer y Sebastián Rulli revivieron la llama de la pasión con unas merecidas vacaciones en Valle de Bravo, uno de sus lugares favoritos, según han declarado los mismos. La pareja estuvo acompañada de Santiago, hijo de Sebastián Rulli, quien demostró tener habilidades en deportes acuáticos. Sebastián compartió algunos de los momentos a través de sus historias de Instagram, y en las grabaciones se pudo observar que Boyer es toda una experta con la tabla de surf, algo que sorprendió al hijo de Rulli. Además de que el actor aplaudió la destreza de su novia. No obstante, lo que más llamó la atención fue que su hijo quedó sorprendido con las habilidades de Angélique Boyer, y se pudo observar la buena relación que hay entre ellos. A pesar de que la grabación causó gran conmoción rápidamente, el rostro del hijo de Sebastián Rulli no se pudo ver, pues en múltiples ocasiones ha asegurado que no quiere que se convierta en presa del escrutinio público y para proteger su identidad, para proteger su seguridad. Hace poco más de dos semanas, el actor contó en el programa Intrusos que en este momento de su vida no planea tener un hijo con Angélique Boyer, pues con los que tiene está muy contento y también satisfecho con su vida laboral. Pues no, no es algo que estemos planeando, la verdad es que hay trabajo de por medio y por suerte estamos muy bien. Queda claro que tanto Angélique Boyer como Sebastián Rulli gozan de un amor como muy pocas parejas en el mundo del espectáculo, y están juntos desde hace cuatro años. ¿Qué opinas de esta pareja? Con información de las estrellas e Instagram de Angélique Boyer anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.